Vamos a disfrutar de compañías nacionales e internacionales, España, Chile, Argentina, Bolivia, Israel, Suiza, luego más concretamente nuestro compañero nos explicará, con propuestas emergentes, propuestas que comienzan, propuestas creativas y propuestas contemporáneas. En Fidlow, en su séptima edición, avalada con los años, esta pequeña fusión donde lo emergente con lo ya estabilizado dentro de la cultura riojana y la cultura logroñesa. En segundo lugar, con este lema tan original y tan artístico, vamos más allá de la ficción, pues abrimos ventanas al mundo desde La Rioja en diferentes espacios. Espacios tan bonitos como la Biblioteca de La Rioja, la Sala Gonzalo de Berceo, el Polígono en el Cortijo, Parque de la Ribera, en fin, la verdad que espacios, en muchos casos, incluso novedosos. Presenta además un enfoque social, crítico y con una gran libertad en sus formatos. Al igual que en ediciones anteriores, persigue la idea de generar espacios de encuentro y de utilizar, yo creo también, que al teatro como una herramienta que va más allá del puro entretenimiento, es decir, que es transversal y sobre todo que tiene un enfoque social muy, muy marcado, es muy importante. Además de ver espectáculos de otras compañías, pues también se convierte en una oportunidad para que puedan contactar con otros productores de otros países y también llevar los espectáculos fuera de nuestras fronteras, es algo muy importante. Y colocar a nuestra ciudad, a Logroño, como un atractivo cultural, haciendo que visitantes, no solo de nuestro entorno, sino también de localidades y de municipios cercanos. El objetivo, la línea, siempre es que el espectáculo tenga una mirada social, como decía Rosa, que sea transformador en un punto, que deje algo aquí y que también al público se lleve una experiencia. La idea es generar una experiencia. Yo creo que tenemos un gran problema, que es algo que nos preocupa a nosotros y creo que nos preocupa a todos los del mundo de la cultura, y es el público. Tenemos un gran problema con el público, ¿no? El público envejece y a veces en el teatro se ve claramente. Entonces nosotros nos planteamos permanentemente cómo hacer que el público joven llegue a los espacios. Cómo quitar la idea del teatro como ese espacio enorme, ese edificio de telones rojos. Entonces ahí pensamos en qué obras son posibles para la adaptación a espacios no convencionales y ahí aparece otro criterio de programación.